Ay, pues una cosa sí te digo. A tu cuñada le debe de haber costado mucho pedirte el favor. Pues, tal como quedé con ella, le pedí a Rogelio que contratara nuevamente a Efraín. Fue un gran detalle que a don Rogelio ni lo pensara y solo buscara complacerte. Ay, Dani. La verdad es que cuando quiere puede ser muy lindo. Sí. ¿Ves? ¿Ves cómo hace cualquier cosa con tal de hacerte feliz? Ay, lo sé, lo sé. Y por eso es que cada vez estoy más confundida. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Que en estos momentos no puedo pensar con claridad. Ay, entonces Mercedes tiene razón. Todo puede suceder en estos meses que vas a vivir con Rogelio. Sobre todo por Gustavo. Sé que es muy egoísta pedirle que me espere. Bueno, es que decidirte por cualquiera de los dos sería un gran conflicto, ¿no? Sí. Sí, porque... Aunque sea difícil de creer, me parece que estoy enamorada de los dos. ¿Te fijaste que nadie te viene a entrar? Claro. Si tonto no soy. Y menos ahora que soy de regreso en la hacienda como la mano derecha del patrón. Ya habló conmigo. Qué bueno. Te dije que lo conseguiría. Eso quiere decir que te preocupas por mí. Eso quiere decir que me quieres. Aunque también hice mi parte. Le di una información importante a tu hermano. ¿Le dijiste que Margarito es su hijo? ¿Cómo crees, mi reina? Yo te prometí que no iba a decir nada. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Le dije que tu exnovio, el Arqui, es el que compró el rancho de la negra. ¿David? ¿Pero tú cómo sabes que fue él? Porque ya hasta arreglos le están haciendo. Lo compraron con todo y ganado. Hasta los peones se quedaron a trabajar con él. ¿Estás seguro? Claro. Un primo que trabaja y me lo dijo. ¿Por qué? ¿No te da gusto? Ah, sí. Sí, sí, claro que sí. Pues que tú reconozcas que sientes algo por Rogelio es un muy buen principio. Dani, estoy más confundida que nunca. No sé qué hacer. No sé, la verdad está muy complicado. Es que se me hace muy difícil pensar en dejar a Rogelio y oír con Gustavo. Y tampoco estoy segura de quedarme al lado de Rogelio y dejar ir a Gustavo. No sé qué hacer. Ay, pues no sé. Por lo pronto respirar y calmarte porque mira quién viene llegando. No te puedo comprender Corazón loco ¿Quién le dijo a Rogelio que yo soy el dueño de La Negra? Eso es lo de menos. Lo importante es que Rogelio hizo el coraje de su vida. Sí, pero lo que él cree no es verdad. Es preferible que él siga pensando que que esas tierras son tuyas nada más. No te preocupes. Nada me dará más gusto que demostrarle que tiene un enemigo a su altura. ¿Mientras no se entere de que vamos a desviar el río y su hacienda se va a quedar sin agua? Sí, así es. No debe darse cuenta hasta que sea un hecho. No voy a echar todo para atrás. Y gracias por avisarme para que no me tomen por sorpresa. Oye, ¿y tú cómo vas con tus negocios? Bien. Bien, muy bien. La entrega de carne de res que tenemos con los americanos es un negocio muy importante. Ah, qué bien. ¿Y ya tienen todo listo? Sí. Sí, estoy muy confiada en que todo saldrá a la perfección. Eso nos va a abrir muchas puertas para futuras negociaciones. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien. Ah, y si me disculpan, tengo un montón de cosas que hacer. Con permiso. Me alegra verte porque estuve pensando y llegué a una conclusión. ¿Cuál? Que te voy a esperar todo el tiempo que sea necesario. No puedo seguir aquí en casa de Rogelio. Tampoco puedo continuar trabajando para él. Y mucho menos seguir con Cintia como si no pasara nada. Te entiendo. La quiero y no podré lastimarla. Gustavo, espera, 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 por favor. Es que yo tengo mucha incertidumbre en mi corazón. ¿De qué hablas? Tengo que ser sincera contigo. Yo tengo dudas de lo que siento por ti y lo que siento por Rogelio. Sé que es horrible, pero sería peor quedarme callada y mentirte, Gustavo. No sería justo para ti. Eso no es cierto. Ayer me dijiste que me amas. Nos besamos, Ana. Sentí tu amor. Y ahora me sales con que tienes dudas. Explícame, ¿por qué esto no puede ser? Gustavo. Tú no puedes creer a Rogelio Montero. ¿Me quieres a mí? Gustavo, por favor, suéltame. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienes miedo? ¿Es por eso que ahora me dices que no me quieres? No, no es eso, no. Dime la verdad. Gustavo. Es que te juro que ni yo misma sé qué me pasa. No sé qué es lo que siento en realidad. Y por eso prefiero decírtelo, porque yo no sé qué pueda suceder en los próximos meses que esté conviviendo con Rogelio. Claro. Por eso aceptaste adoptar a Margarito. Todo este tiempo me has estado engañando. Sí tienes un contrato, pero no te atas solo eso, sino también lo que sientes por él. ¿Es eso lo que me estás queriendo decir, Ana? No. Perdóname. Justo lo que quería evitar era lastimarte. Cuando hiciste de nuevo, me volviste a decepcionar, Ana. ¿Por qué no me matas de una vez en vez de irme poco a poco? Señora Rosaura, necesito saber qué vamos a hacer de cenar para ir preparando los ingredientes. Ay, ay, prepara lo que quieras. Yo tengo que descansar un poco. Estoy agotadísima. Bueno, pues entonces le voy a ir a preguntar a mi madrín. A María, de ninguna manera. Si yo estoy cansada, ella con tantos años ha de estar peor. ¡Ya no rinde! Ahorita te alcanzo, ándale. Ve haciendo algo. Pero pues, ¿qué preparo? Ay, prepara... Ay, prepara lo que se te ocurra. ¡Ándale! Con permiso. Ay, inútil. Ay. Es cierto lo que me dijo Bruno. Que ya firmaste todo para la adopción. Sí. Así es. Ay, mi hijita, qué bueno. Felicidades. Tía, tía, a ver. A ti antes te molestó que quisiera Margarito. Ahora, ¿por qué te da tanto gusto? Tienes razón. Pero eso era cuando no conocía bien a la criatura. Es un primo. Pues él está muy ilusionado con tener una familia. Ay, qué lindo. Pero tienes que pedirle a Rogelio que te garantice por escrito lo que te ofreció. La pensión para el niño. Pídele un seguro de vida. Tía, aún no es un hecho que nos concedan la adopción. ¿Y tú ya estás pensando en lo que Rogelio me tiene que dar, lo que le tiene que dar al niño? Ay, buena. Ay, qué sensible estás. Ana Paula. Y tú qué interesada te estás viendo. ¿Cómo puedes pensar en eso? Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué últimamente haces drama de todo? Porque veo que a ti te da lo mismo si sufro o no. Con tal de que vivamos con las comodidades que nos ofrece Rogelio Montero. Eso no es cierto. Y para que veas que no eres la única que le está pasando mal. Gustavo. Me ha estado diciendo una bola de tonterías. Se ve que está ardido. Así que no hagas caso de lo que te diga de mí, ¿eh? Mira, tía. Yo ya no sé a quién creerle. Ni siquiera a mí misma. ¿Listo para la terapia? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te veo mal, Paula. Te veo triste. ¿Qué tienes? Nada. Hay que apurrarnos para que puedas ir a cenar, ¿sí? No, 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 Paula, Paula. A ver. Te veo triste. ¿Qué tienes? ¿De verdad estoy bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Perdóname, estoy muy sensible. Discutí con mi tía porque quiere que pongas por escrito lo de la pensión de Margarito. En caso de que yo me vaya... ¿Y a ti no te parece que así debe ser? No. Rogelio, es que te juro que eso es lo último en lo que pienso ahora. Bueno, dime entonces en qué piensas. Pienso en ti. En que... En que eres un buen hombre. Que de verdad me quieres. Pero yo, por más que... Sí, ya sé. Estás enamorada de otro. Esa es la única razón por la que no puedes acercarte a mí. A veces me dan ganas de dejarte libre. Para que veas si al lado de tu novio eres tan feliz como crees. Pero al mismo tiempo no puedo dejarte, Paula. Porque yo tengo que aprovechar cada momento que estás a mi lado para verte. Para intentar hacerme bonita la vida. Para intentar hacerte feliz. Aunque veo que no lo estoy orando. Rogelio. La verdad es que yo estoy confundida. Creo que necesito tiempo para aclarar mis sentimientos. A ver. ¿Eso quiere decir que has empezado a... A quererme, a casi un poco? Pávale, mi amor. Por favor. Es una duda. Yo no... No sé qué va a pasar. No... No quiero que te entusiasmes. Que esperes algo que a lo mejor no pasa. No sé. No importa. No importa lo que pase. Porque para mí esta esperanza que me das... No es todo. No es tú, es... Es suficiente. Bendigo al porvenir. Y no doy vuelta atrás. Hoy quiero ser feliz. Hoy huele a libertad. Me abrazan los años. Me gusta vivir... Me gusta vivir... Con lo necesario... Desde el viaje te perdí... Pero hoy... Ganaré... Bendigo al porvenir... Y no doy vuelta atrás. Hoy quiero ser feliz... Hoy huele a libertad... Me abrazan los años... Me gusta vivir... Con lo necesario... Es un viaje te perdí... Pero hoy... Ganaré... Ganaré... Gracias por ver el video.